Buenos días, compañeros y compañeras. Agradezco su presencia. El objetivo de esta reunión es para informar sobre nuestro sistema de capacitación en línea que ya está al aire. Podrán sacar su certificado de universidad segura, libre de violencia contra las mujeres, para que puedan transmitir los conocimientos no solo aquí en la universidad, sino también con sus familias y amistades. También les pido que motiven a sus colegas a participar. ¿Y para qué me voy a certificar? Para que te capacites y puedas hablar con propiedad sobre la violencia contra las mujeres, que nos afecta a todos y todas, no solamente en el ámbito laboral, también en los sectores de salud, educación, justicia, a la sociedad en general. Yo ya me certifiqué y por eso sé que la violencia contra las mujeres y el acoso impactan negativamente en el rendimiento académico de las y los estudiantes y también en el desempeño del personal de las universidades. Perjudica nuestra productividad y el buen ambiente de trabajo. Correcto. Adquirir conocimientos sobre el impacto de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y universitario es solo uno de los puntos de la capacitación en línea. ¿Y qué más se puede aprender? Otras áreas de aprendizaje son la violencia contra la mujer en sí, que es, como se manifiesta, el ciclo de la violencia, los impactos, el marco legal y los servicios de asistencia, los roles de género y también los mitos que existen sobre este problema. A ver, les voy a explicar cómo pueden utilizar el aprendizaje virtual. Es bastante sencillo. Ingresen al campus virtual de la Universidad de las Artes o a través del link en pantalla. Ingresan con su usuario y contraseña. Ya adentro hay que realizar la automatriculación del curso. Ahí encontrarás cuatro unidades didácticas. Deben revisar la información de cada unidad antes de hacer la evaluación. Tienes videos y material de apoyo que te ayudarán a responder mejor. Al ingresar a la evaluación, tienes que contestar algunas preguntas. Puedes intentarlo las veces que necesites hasta obtener el certificado y el 100% de conocimientos. ¿Qué porcentaje debo sacar para certificarme? Necesitan el 90% de conocimiento para certificarse. Gracias. Gracias por ver el video